Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a esta pantalla LG modelo 49LF6350 que nos está representando esta falla común y nosotros en pocos minutos lo tendremos trabajando de esta forma. Recuerda que cuando los televisores fallan del panel las recuperaciones que hacemos a veces no quedan al 100% sin embargo, ahí como puedes ver, ahora el televisor nuevamente se le puede dar utilidad. Cuando nosotros observamos este tipo de averías amigos, comúnmente podríamos analizar que la falla se encuentra en los chips COF laterales ¿Ok? Debido a que, recuerda que acá son sectores que son controlados por ellos y cuando tenemos exactamente este problema es porque algunos sectores han fallado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos paneles no traen COF laterales? Entonces, ahí es donde se vuelve un desafío y creemos que esto no tiene solución. Sin embargo, aplicando algunos métodos prácticos y sencillos que yo enseño en mis videos resolverán este problema en pocos minutos. Si están interesados en aprender qué hemos hecho para resolver este problema quédense pendiente de todo el video. Comenzamos. Muy bien amigos, entonces nosotros para buscar resolver este problema se supondría que deberíamos de revisar la parte A o parte B desconectando los cables flexibles para verificar si hay cambios pero con este tipo de paneles no vas a tener ningún cambio por tanto nosotros tenemos que aplicar otro método de revisión o diagnóstico. Lo que vamos a hacer es verificar cómo se están comportando los voltajes principales en este caso VGH, VGL y en esta placa VDD que es de 16 voltios incluso 17 voltios. Vamos a verificar cómo se encuentran esos voltajes. Esto nos ayudará a generar un diagnóstico. Verifiquemos acá VGH, mira 27.8 voltios. Ok, este es un voltaje adecuado y correcto. Tenemos VGL y tenemos menos 4.9, nos vamos a revisar menos 4.9, mira lo que está sucediendo menos 4.4, menos 4.9, estamos teniendo una pérdida aproximadamente de 0.5 voltios. Tenemos el voltaje estable de 4.9 y baja a 4.4 y vean VGH 27.8, observen acá el cuarto dígito, ese no tiene mucho que ver acá con esa anomalía, pero acá lo que sería el segundo dígito o el tercer dígito es de vital importancia y como puedes ver hay una interferencia. Mira, VDD tenemos 16.3 voltios, ok, eso es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros acá? Únicamente una anomalía en el voltaje VGL, menos 4.9, menos 4.4, observamos una pérdida aproximadamente de 0.5 voltios. Entonces, vean qué sucede si nosotros desconectamos un lado del panel, aquí hemos desconectado un cable flexible y mira el voltaje VGL, menos 4.9 y de hecho ahora es 100% estable. Volvemos a conectar el flex del lado A y vamos a desconectar el flex del lado B y vamos a seguir monitoreando cómo se comporta VGL, ok. Mira, ahora vemos que el voltaje es exactamente estable, o sea, eso significa de que si nosotros conectamos ambos flex, entonces el voltaje se vuelve inestable, pero si desconectamos al menos uno de ellos, ya sea lado A o lado B, entonces el voltaje se estabiliza. Amigos, ese es un problema bien complejo que a veces es difícil encontrarlos porque no se sabe si la falla se encuentra en la parte A o la parte B del panel, ok. Ahí ustedes pueden ver exactamente cómo es la anomalía que tenemos. Entonces, ante estos casos, como tenemos pérdida del voltaje VGL, cualquiera puede analizar que deberíamos de cortar la línea VGL, ok. Pero si cortas VGL, no vamos a tener cambios en el panel. Mira, aquí también llega todos los voltajes como está serigrafiado acá, pero nosotros vamos a trabajar en este sector, ya sea que trabajemos en la parte A o parte B del panel, deberíamos de ver cambios, debido a que el voltaje VGL, VGH y VDD es el mismo que sale de la TECON para la parte A o parte B. Así como se encuentra serigrafiado acá, nosotros podemos ver que entre los puntos de arriba, el tercero es VGL y el cuarto es VGH o VDD. Entonces, ante estas fallas, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en VGH o VDD. Ahí ustedes van a encontrar el voltaje switchado de VGL, VGH, VGH, VGL. Así se encuentra también acá en la parte de abajo, el punto de prueba número 2, VGH even. Entonces, verifiquemos acá en el punto número 3 y efectivamente, ahí está VGL y mira, tiene exactamente la misma anomalía. Cortando acá o eliminando el voltaje VGL, no va a haber cambios porque no está ahí el problema. Ahora observa acá, VGH even y tenemos menos 4.9, 27 voltios. Ok, aquí vemos que el voltaje es ya correcto. Y en VGH o VDD tenemos menos 4.4 y 27.8. Menos 4.4, 27.8, lo que significa que podríamos tener problema en VGH o VDD. Por tanto, vamos a cortar esa pista. Muy bien, ya la hemos cortado y ahora comprobemos nuevamente la estabilidad del voltaje. Verifiquemos cómo se está comportando VGH o VDD. Mira, 27.6 menos 4.3. Prácticamente continúa la anomalía. Mira, menos 4.3 y 27 voltios. Y en el caso de VGH even, vemos que incluso redujo un poco más el voltaje, pero se mantiene casi siempre por los márgenes que vimos hace un momento. Entonces, amigos, aquí la falla continúa. Chequeemos cómo se está comportando las señales clock. Vemos 7.7. Veamos la otra llegada de señal clock. 6.9. Ok. Y también, como ustedes pueden observar, se ve una anomalía en que baja y sube el voltaje. Ok. Aquí estamos con la tercera señal clock. Acá la cuarta. Y mira, la misma anomalía baja y sube el voltaje. Ok. Entonces, esto nos da a conocer que también tenemos problemas con el voltaje positivo. Muy bien. Observa. Acá nosotros deberíamos de tener una lectura uniforme de las señales clock. No pueden tener esa anomalía. Entonces, ante este caso, nosotros lo que debemos de hacer es deshabilitar el voltaje VGH en este sector. VGH siempre seguirá trabajando, pero subsidiado con lo que sería la parte A del panel. Entonces, en este punto de acá, que no está serigrafiado, se encuentra VGH. Entonces, lo que voy a hacer es cortar esa pista y hacer la prueba correspondiente. Ok. Aquí voy a raspar un poco para comprobar. Y efectivamente, ahí tenemos 27.8. Amigos, ese es el voltaje VGH. Ok. Aquí ya lo he cortado. Y ahora sí, vamos a checar nuevamente cómo se están comportando los voltajes. Acá tenemos VGH o DD. Y mira, ahora tenemos 27.9 y menos 4.9. Perfecto. Ahora se ve que está trabajando correctamente. Aquí tenemos VGH que también ha quedado estable en 27.9. Verifiquemos las señales clock. Mira. 7.7 voltios. Ok. O 7.75. Veamos. Acá tenemos 6.9. Todavía tenemos una anomalía con lo que sería las señales clock. Sin embargo, ya no está con el problema del voltaje inestable. Ahora podemos ver que el voltaje sí ha quedado prácticamente parejo en todas las señales clock. Mira. Esta última señal clock también tiene disminución de voltaje. Esto puede representar una anomalía en el panel. Veamos qué ha pasado. Vamos a verificar si ya se rectificó el problema con el trabajo que ahora hemos hecho. O hay algo más que debamos hacer. Muy bien. Mira. Ahí ya encendió. Esperamos un momento. Muy bien amigos. Como pueden apreciar, ya no tenemos la interferencia que vimos hace un momento. Pero, habiendo estabilizado los voltajes, se ha resuelto el problema que teníamos inicialmente. Ok. Y no hemos trabajado sobre ningún COF laterales. De hecho, como pudieron observar, este panel no trae COF laterales. Únicamente hasta este punto hemos deshabilitado VGH y vemos que el televisor se ha estabilizado. Sin embargo, tenemos un problema adicional. Ok. Tal como se los he mencionado, tenemos un problema acá arriba. Si pueden apreciar, se ve un poco verde. Lo que indica que los colores van a estar disparejos. Ok. Pero el panel podría dar imagen. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Muy bien. Eso no es nada complicado. Hay muchos métodos que podemos aplicar para resolver ese problema de colores. Y nosotros vamos a aplicar el más básico. Nos vamos a dirigir rápidamente al mismo sector donde estamos trabajando. Ya que la falla de colores veo que también me la está representando a ese lado. Lado B. Si el problema de color me lo presentara en el lado A, pues ahí trabajaríamos. ¿Qué vamos a hacer amigos? Es principalmente vamos a habilitar nuevamente la señal VGH UDD que habíamos cortado. Y vamos a verificar si hay cambios en el panel. Probablemente con hacer únicamente eso, el panel nuevamente se recupere. Y puede dar correctamente a la imagen. Muy bien amigos. Ahí está conectado. Ya arrancó. Esperemos que cargue. Y habiendo habilitado nuevamente esa línea VGH UDD que habíamos cortado. Vemos que ya no presentó el problema inicial. Ok. Solo se ha quedado siempre con el problema de colores. Lo que significa que el problema inicial que teníamos únicamente era provocado por el voltaje VGH. Y con eso se ha resuelto. Entonces, ¿Cómo vamos a resolver el siguiente problema de color que nos ha quedado? Amigos, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las señales CLOCK. Y lo que vamos a hacer es deshabilitarlas. Procedemos entonces a hacer este trabajo. Muy bien amigos, aquí como pueden observar, ya he dejado abiertas todas las señales CLOCK y el voltaje VGH. Veamos ahora qué ha sucedido acá con la pantalla. Veamos si hay cambios. Muy bien, ahí arrancó. Muy bien. Observa. Efectivamente amigos, ya no tenemos la pantalla verde. Solo se ve un poco cambiada la tonalidad. Se ve un poco rojizo. Pero en parte es por la cámara. La cámara que estoy utilizando para grabar. Físicamente se ve uniforme todo el color. Ok. Pero ahora lo que vamos a hacer es colocarle video. Verificar cómo nos representan los colores correspondientes. Muy bien amigos. Ahí como pueden apreciar. Efectivamente la falla de colores se resolvió. El problema inicial también se resolvió. Y ahora nuevamente le podemos dar utilidad a este televisor. Y si el cliente lo acepta, pues ya hemos generado ingresos. Como pueden ver, aplicando métodos y técnicas prácticos y sencillos como los que yo enseño. Pueden resolver este y muchos problemas más que representan estos televisores de la nueva generación. Muy bien amigos, nos vemos hasta el siguiente tutorial.